Si usted quiere tener algo conmigo, va a ser en otra vida. Entró en coma. No tengo palabras para describir la alegría y el amor que traiste a mi vida. Quería decirle que ya tengo el nombre de la persona que se ganó la especialización para irse al nombre. No vaya a perder esta oportunidad con ella porque me levanto y lo cojo a pagar. Los van a destituir. Y además de todo, van a liquidar a Santa Rosa finalmente. ¡Gracias!